La alternativa fundamental para el ser humano es la elección, entre vida y muerte, entre creatividad y violencia destructiva, entre realidad e ilusiones, entre objetividad e intolerancia, entre hermandad e independencia y entre dominación y sumisión. Erich Fromm, nacido en Alemania en 1900 y fallecido en Suiza en 1980, una de las figuras más notables de la psicología y psicoanálisis y psicología social. Buenos días a todos, estamos aquí en el Copiscopio número 44. Mi nombre es Adriana, estoy en compañía de mis queridas compañeras Ana, Graciela, Flavia y seguramente Melina en un rato vendrá también, con lo cual es obligado que hagamos una referencia al Día del Amigo y mandemos, que ya es pasado, pero fue en el mes de julio y me gustaría también compartir este saludo para todas mis compañeras y también para los amigos que nos estén escuchando. Por otro lado, también me gustaría mandarle un cariño a Ricky, que siempre nos consigue las películas y todos los materiales y todo, y que ya van varias veces que se lo prometo, así que lo voy a cumplir. Y por tercer tema muy pequeño, aclarar, yo me equivoqué vez pasada con un cuento de Edgar Allan Poe, cuyo nombre es La máscara de la muerte roja, hay una película también que yo estuve viendo ayer, que es del año 1964, de Vincent Price, que comentaremos en su momento, pero quería aclarar bien el nombre porque un escritor de la talla de Edgar Allan Poe no merece otra cosa. En temas pasados, en copiscopios pasados, estuvimos hablando de la pandemia, cuestiones sociales, y vamos a seguir un poquito por ese rumbo con las teorías sociales, para tratar de ver qué es lo que pasa, qué estudios hay, qué es lo que se estudia, qué es lo que se busca saber en el tema de las teorías. ¿Qué tal, Ana, cómo estás? Hola Adri, hola a todas. Hoy vamos a hablar justamente de teorías sociales, con las cuales uno encuentra explicación a fenómenos justamente de carácter social, que justamente pueden parecer intangibles o que no se pueden analizar, pero que son comprensibles desde un marco teórico, y le dan explicación tanto a eventos o situaciones que pueden ser más de individuales o personales, como a lo colectivo. Y hay mucho trabajado sobre teorías sociales, y vale la pena conocerlo. Así que si te parece, vamos a empezar con la primera que trajimos, que es de la teoría de la aguja hipodérmica. Es una de las teorías de la comunicación más conocidas, una de las primeras. Fue creada por Harold Laswell, que es un sociólogo estadounidense, que justamente tuvo un rol central en el desarrollo de las teorías de comunicación, y forma parte de la Mass Communication Research. Surgió en el periodo entreguerras, y básicamente lo que dice esta teoría es que los medios de comunicación inyectan un mensaje en la gente. Está marcada por la unidireccionalidad entre el emisor y el receptor. Hay como una relación de causa y efecto. Desde esta teoría el receptor es pasivo ante lo que recibe, ante el mensaje que recibe de los medios. También se puede hablar de manipulación, es decir, unos pocos que dan un mensaje para, el mensaje que quieren para muchos, de uno a muchos. Algo interesante es que esta teoría, si bien tiene prácticamente 80 años, es que siempre se vuelve a la teoría de la aguja hipodérmica, si bien no es conocida, así como en la carga cotidiana, pero para la gente de comunicación es como que siempre se está volviendo y retroalimentando. Más que nada eso es lo importante de las teorías de comunicación, es que no, no es que una niega a la otra, sino que la teoría que sigue seguramente dice, no, pero no es tan así, por ahí hay otras influencias. Pero cómo se da, lo que se discute es cómo se da la relación entre los medios y la gente. ¿Esto se les trae algún, como por ahí algún hecho histórico, o alguna película, algo que, en qué les hace pensar? A mí primero me surge una pregunta, ¿por qué se llama de la aguja hipodérmica? Porque justamente lo que dice esta teoría es que el mensaje es inyectado, como si se tratase de una aguja, es inyectado en la gente o en la cabeza de la gente, y como que no hay, en realidad no hay una discusión, o no hay tampoco como, no sé cuál sería la palabra, pero es eso, es como directo. Como que además el receptor es completamente pasivo y tiene que aceptar lo que le están inyectando. Sí, y como que además a todos les llega de la misma, desde esta teoría, y al menos cuando fue formulada originalmente, a todos les llega de la misma manera. Es como un, también lo podemos pensar como un embudo, es decir, es como, podemos pensar otras metáforas también, pero básicamente es por eso. A mí se me ocurre pensar que cuando se elaboró esta teoría todavía no había surgido la televisión, entonces esto va cambiando, ni tampoco internet, por supuesto, y entonces esto se va modificando, pero hay una base que quizás siga siendo cierta, no necesariamente en estas teorías una teoría inválida a la otra, me parece como que se va como ampliando, ¿no? La búsqueda de lo social, que por ahí en otras etapas de la humanidad no existía. Y bueno, la sociología no tiene más que 200 años, pero durante el siglo pasado, el siglo XX, todo se hizo masivo y entonces se empieza a buscar qué formas tenemos, tanto de prevenir lo que la sociedad pueda hacer, como la de dominar lo que la sociedad pueda hacer. Hoy se habla mucho de aplicar estas teorías, más que nada, para evaluar la aparición de lo que hoy se llama un cisne negro. Es decir, el coronavirus, por ejemplo, es un cisne negro, alguien que nadie tiene pensado, y de repente aparece y te puede llegar a trastocar todo el sistema económico. Y como los que lo dominan no quieren que eso suceda, entonces se investigan y se hacen teorías para ver cómo la gente va a reaccionar frente a determinada cosa. Entonces estas teorías están más vigentes que nunca, lamentablemente, porque se busca ver qué otra cosa pueda aparecer, o a quién se le va a ocurrir alguna idea que pueda llegar a poner patas arriba el mundo, ¿no? Eso se entiende así hoy como cisne negro. Entonces, bueno, estas teorías no pierden vigencia. Siempre están presentes, pero se agudizan después con el tema de la televisión, que entra en tu casa. Se han hecho muchos estudios sobre eso. Y sí, probablemente la aguja hipodérmica pinche a todos por igual. Sí, además hay gente que lo primero que hace es levantarse y prende la tele y te dice, no, la prendo para ver el informe ideológico. Pero la prende y ya desde ahí empieza a escuchar lo que te dicen en el noticiero, lo que quiero que sea. Claro. La realidad es que, insisto, y, o sea, siempre, siempre se vuelve a la teoría del aguja hipodérmica porque en realidad los medios de comunicación masivos tienen muchísima influencia. Es decir, si bien hoy con internet cambió el paradigma comunicacional, lo cambió muchísimo, pero convengamos que, ok, sí, bueno, yo tengo la posibilidad de crear mis contenidos, pero no es lo mismo que yo esté creando, o que cualquier otra persona esté creando contenidos, a que la ANATA, que es la ANATA, emite en un programa una investigación que hace, por ejemplo. Es decir, porque tiene otra masividad, otra llegada. Lo podemos pensar en las dos vías, o sea, es la centralidad de la televisión, por ejemplo, de la radio, de cualquier medio masivo, y hoy está retroalimentado por internet, que posibilita otras cosas. Una no niega a la otra. Creo que sí, lo masivo marca la agenda. Lo masivo marca la agenda, es decir, y lo otro, bueno, es otro actor, ¿no?, que entra como... Hoy lo que hay es que una persona puede hablarle a muchas, es decir, a través de Twitter, a través de hoy, uno le puede hablar a muchos, pero la otra influencia es innegable. Vos sabés que nos ibas a comentar de una película de los 70. Sí, yo te quería comentar de una película de los 70, que, como habíamos conversado fuera de podcast, es una década muy fructífera en películas muy bien hechas, con mucha escenografía, vestuario, música, fundamentalmente, mucha de Eño Morricone, que falleció hace poco y que tiene unas músicas estupendas, buenas actuaciones, buenos actores, y prácticamente un tono muy crítico hacia la sociedad, ¿no?, como Taxi Driver, Barrio Chino, Síndrome de China, Niña Bonita, bueno, muchas, muchas, muchas más. Difícil de acordarse de todas. Pero una de las mejores es Network, Poder que Mata, se llamó así acá, yo la vi en el cine, justamente trata de este tema, ¿no?, de la influencia de la televisión, en algunos lugares se llamó Poder que Mata, y en España se llamó Un Mundo Implacable, y es del año 76, dirigida por Sidney Lumet, y está protagonizada por grandes, grandes. Faye Dunaway, William Holden, que está estupendo, Peter Finch y Robert Duval. Rápidamente comentamos, no podemos comentar todo, pero podemos decir que a Peter Finch, que es un presentador de noticias, grande, que ya está solo, le dice que, bueno, que lo despiden, porque no tiene suficientemente su presentación de noticias, el tema del rating es implacable, el negocio es absolutamente inapelable, entonces Peter Finch, en una actuación memorable que ganó premios, y lamentablemente no pudo asistir porque ya era un hombre grande y justamente falleció, anuncia en el último programa que él en cámara se va a suicidar, y empiezan a tratar de aprovechar eso, ¿para qué vamos a perder? Esto es un negocio redondo, el rating subió, y él empieza a influir sobre la gente con frases, una de ellas es, estoy muy enojado y no puedo soportarlo más, entonces la gente salía a las calles a gritar esa frase, y se va transformando como en una especie de profeta místico, todo gracias a la televisión que, por supuesto, todo esto no tiene buen final, y la televisión continúa luego, con sus tremendos negocios que recurren a cualquier cosa, es decir, cualquier cosa era buena para lograr el rating necesario. La película es realmente estupenda, y está inspirado en un caso real de una chica, Christine Chubuk, que sí se suicidó durante una retransmisión en directo, y creo que ahí nunca mejor demostrado todo el efecto, bueno, pero en todo tipo de predicadores, charlistas de televisión y todo, todo el efecto sobre la población es inmediato, eso es lo que la película quiere demostrar. Así que acá se aplicaría la teoría de la aguja hipodérmica, y siempre la gente repite la misma frase, no estoy muy enojado, estoy furioso y no puedo soportarlo más, y entonces, manden telegramas a la Casa Blanca, y llegan millones y millones y millones de telegramas a la Casa Blanca, y entonces ahí se ve como el poder es directo, desde la televisión a la gente. Así que se aplicaría lo que vos estás diciendo, Ana. Sí, sí, hay muchísimos ejemplos, porque en realidad, a ver, insisto con esto, o sea, como si bien es una de las primeras teorías de la comunicación, en realidad esta influencia de los medios se ve, se ve en muchos casos. Por ejemplo, yo en otra cosa que pensaba era, acá en Argentina, cuando estuvo en el poder el kirchnerismo, bueno, todos los que vivimos acá en esa época nos acordamos del conflicto con el campo. Es más complejo de decirlo, pero yo estaba pensando y de alguna manera el conflicto con el campo fue el principio de la grieta, porque tuvo muchísima repercusión mediática, y ahí lo que el gobierno, ahí empezó a ser más abiertamente crítico a los medios, por ejemplo decía que TN es todo negativo, y que lo que decía TN era un mensaje que no era cierto, incluso con lo del campo y en general. Ahí se vio mucho el tema del mensaje, y si bien uno puede no estar de acuerdo en cómo se trataron los temas, es verdad que el kirchnerismo puso un montón de temas de comunicación, de teorías de la comunicación, los puso en la televisión. Les recomiendo que lean dos notas, que las pueden googlear, que se llaman la hipodérmica 1 y la hipodérmica 2, de Eduardo Blahnstein, él habla acá de esta teoría, y habla también del conflicto con el campo, él lo que dice, yo igual no concuerdo con él, creo que es más complejo, y no es el tema del programa. Lo que el autor de la nota dice es que, cómo se resolvió todo este tema del conflicto con el campo, en realidad él dice que lo que ganó fue la influencia de los medios sobre la gente, que la gente festejó todo el tema de la distribución de la riqueza, no me acuerdo ahora cómo son los temas. Sí, sí, sí. Pero él lo que dice es que ganó eso, la influencia de los medios de cómo cubrieron el conflicto con el campo, y que querían dar un mensaje de no distribuir la riqueza. Y él dice eso, él dice en estas dos notas, pone ese ejemplo, pero además él habla de esto, de la vigencia de lo que plasma esta teoría, y de la influencia de los medios, de la influencia incluso directa. Y otro ejemplo que pensaba, hay una diferencia entre una denuncia en un Twitter, que es verdad que se viraliza, hoy cualquier chica denuncia a una persona pública, puede ser un cantante, un actor, quien sea, o incluso una persona no pública, pero hoy se viralizan muy rápido las denuncias, porque están con todo lo del Me Too, y en realidad se abrió la posibilidad, se abrió como, digamos, sí, se abrió la posibilidad de que se puedan denunciar estas cosas, pero no es lo mismo que alguien denuncie desde las redes sociales, a que alguien haga una denuncia en la televisión. La masividad que tiene y la llegada que tiene es muy, muy, muy fuerte, muy importante. Flavia, vos pensás... Sí, por ejemplo, lo que yo noto es que la busca hipodérmica se basaba en el gráfico de mensaje que iba hacia el receptor directamente. Ahora eso, con las redes, a través de las redes sociales, eso cambió, porque el que recibe el mensaje puede también mandarle un mensaje al medio, digamos, que emitió ese mensaje, puede dar una opinión, lo que sea. Y en cuanto a lo que vos decías de las redes, me parece muy interesante porque hoy vemos que la televisión o los medios, o sea, páginas web, ¿no? Que son más sencillos, se retroalimentan con las redes sociales. ¿Qué pasa? Algo que es tendencia en Twitter, después termina apareciendo en el diario. Pero al mismo tiempo, lo que aparece por ahí en la televisión, en determinado programa que tiene una determinada cantidad de rating, puede aparecer al mismo tiempo en Twitter, por ejemplo, como una tendencia. O sea, a medida que sucede ese programa, esa tendencia empieza a crecer y empieza a aparecer cada vez más en la red social. Pero al mismo tiempo ocurre lo contrario. Cuando algo es tendencia en una red social termina llegando a los medios, como ahora es muy común ver los memes en las páginas de internet, digamos, medios serios, entre comillas, que dicen los memes que salieron de tal, y son todos, de internet, de Twitter, de Instagram, de las redes, ¿no? Como que se alimentan el uno al otro. Y también creo que es un agujo hipócrita al revés, porque muchas veces los medios no revisan ese mensaje que llega, simplemente lo han, simplemente recepcionan el mensaje y no le hacen un análisis tampoco, no se molestan en analizarlo. Claro, no hay tiempo, hay una inmediatez como de dar lo que se está hablando, tal cual, se retroalimenta, y además lo que está bueno de internet es que en realidad, de alguna manera, abre más la posibilidad al diálogo, porque en realidad lo otro es información, es unidireccionalidad, es lo que los medios deciden comunicarnos, internet con su espontaneidad y sus, porque es así, de alguna manera es espontáneo, no es que nadie se pone de acuerdo para que determinadas cosas surjan, lo que posibilita es que se escuchen, sí, se escuchen, digamos, otras voces y que haya, es una especie de diálogo, esta retroalimentación, me parece. Por otro lado, también pienso, ¿no?, por lo que uno ve, porque yo los voy mirando, los diarios, y también pienso que también el periodismo, en cierta forma, bajó los brazos, saca de Twitter, saca, como sacaba de Facebook, saca las historias, las publica, a veces, por supuesto, con la misma foto, y entonces llena espacio sin siquiera mandar un solo cronista a la calle, como se hacía antes. Entonces, así es todo mucho más barato. Ni siquiera sabes si esa historia es cierta o no. Por otro lado, si alguien, como vos decís, quiere hacer una denuncia de acoso, pareciera también como que al publicarla en las redes sociales, se espera a ver qué reacción tiene, y cuando la gente se suma, dice, bueno, ahora voy a hacer la denuncia porque tuvo efecto, y también llegó al diario. Es decir, es como que las redes empezaron a ser tan importantes que al fin los medios se tuvieron que sumar y aprovechan también. Aprovechan porque yo veo cosas, en Facebook contaba alguno su historia y seguro aparecía en Clarín al otro día, porque ni siquiera la iban a ver a la pobre persona, directamente le ponían la foto y ya está. Pero no saben si la historia es así o no, o si está hablando de otra persona que también merece derecho a réplica. Entonces, es como que todo también se hace un poco difícil, ¿no? Pero vamos a seguir con estos temas, las teorías sociales son muy interesantes, y seguramente esta pandemia también nos va a traer muchas más teorías sociales. Los vamos a dejar ahora, síganos en YouTube, en Facebook y en Instagram, les mando un cariño muy grande a todos, a todos los oyentes, y seguimos muy, muy, muy pronto con el Copiscopio, que ya saben, es tu mejor amigo.